Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de y tengo que decirles que he encontrado el mayor enemigo de los videojuegos y aquí si hay que reunirnos todos en comunión y luchar contra esta lacra que son las vacaciones. Estoy harto de que la gente salga de vacaciones porque esto está destruyendo los videojuegos. Cuando tú sales de vacaciones, además de que no juegas, lo cual yo no sé, o sea, ya ahí hay un problema. O sea, pues si sales de vacaciones, bueno, por lo menos está la Switch, ¿verdad? Ahora te la puedes llevar de vacaciones, pero te estás comprando los exclusivos o estás gastando dinero en las vacaciones. ¿Por qué ese dinero que podrías gastarte en vez de ir a Japón? Porque no, es tu sueño ir a Japón ahora. ¿Para qué tú quieres ir a Japón? Es una isla ahí, o sea, ¿para qué tú vas para allá? No te puedes gastar eso real en unos juegos japoneses. Te gastas sin ir a unos juegos japoneses y ya está. No, tienes que ir a Japón, porque ese es tu sueño. Ay, no, voy para la playa. ¿Para qué playa? No, voy para el campo. Compraste Stardew Valley, compraste Stardew Valley y listo. Bueno, quieres ir para la playa, te montas en Wayfray o en Zelda mismo. Hay unas playas bien chéveres. O sea, tú vas a ir a la playa en vez de comprar exclusivo. Horizon Zero Dawn tiene un campo muy precioso. Puedes ir para allá. El Ratchet & Clank, bueno, no tiene mucha agua, pero bueno, hay un mundo mecánico también para que conozcas. Bueno, hay un mundo de agua en Ratchet & Clank, ahora que recuerdo. ¿Ves? Ahí están todas las respuestas. O sea, ¿para qué tú vas a salir de vacaciones? En Gravity Rock puedes volar. Tú puedes volar en las vacaciones. Te montas en un avión, pero tú no vuelas. Entonces, en Gravity Rock tú vuelas. Entonces, ¿por qué en vez de comprarte las vacaciones, de ir de vacaciones, no te gastas ese dinero en exclusivo? Señores, por favor, piensen. ¿Por qué? Después, la vacaciones, de ir de vacaciones, de ir de vacaciones, de ir de vacaciones.